Tú eres santo, Señor, y la creación entera declara tu gloria. Por las mañanas te doy gracias, mi Jesús, muchas gracias, mi Señor, por tanto amor. Por la familia, por la salud, por el trabajo y mucho más, yo te doy gracias. ¡Santo eres santo, precioso Rey, llena mi alma y todo mi ser! ¡Santo eres santo, mi Salvador, en tu presencia rendido a tus pies! ¡Santo eres santo, precioso Rey, llena mi alma y todo mi ser! Recibir la salvación y tu perdón, por rescatarme de la maldad, por las heridas del corazón que tú sanaste. ¡Santo eres santo, precioso Rey, llena mi alma y todo mi ser! ¡Santo eres santo, precioso Rey, llena mi alma y todo mi ser! ¡Santo eres santo, precioso Rey, llena mi alma y todo mi ser! ¡Santo eres santo, precioso Rey, llena mi alma y todo mi ser! ¡Santo eres santo, precioso Rey, llena mi alma y todo mi ser! ¡Santo eres santo, precioso Rey, llena mi alma y todo mi ser! ¡Santo eres santo, precioso Rey, llena mi alma y todo mi ser! ¡Santo eres santo, precioso Rey, llena mi alma y todo mi ser! ¡Santo eres santo, precioso Rey, llena mi alma y todo mi ser!